Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Lain Soccer Manager Vamos a continuar nuestra manifestación anterior con el Real Madrid, con Manchester City Y donde, bueno, si recordáis habíamos acabado la batalla que estamos teniendo Ahora mismo negalistas, o al menos como fue ayer, estamos haciendo 3 batallas Las 3 las estamos ganando, bueno, mejor dicho, 2 las estamos ganando, 1 ya la hemos ganado Que es lo que pone de reclamar bono Entonces, comenzaremos con el Real Madrid donde creo que no hay partido Bueno, no, no hay partido, pero creo que ya mañana si hay partido Con lo cual, pues ya tenemos que empezar aquí a preparar el tema Mira, en un día, sí Bueno, un día Queda bastante todavía, no, pues todavía no Todavía, no, no, pues mira, el partido va a ser dentro de 2 días Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer va a ser colocar jugadores para entrenar y estas cosas Se ha vendido Luka Modric, vale, con lo cual pues veis que tengo aquí bastante dinero Más el dinero, pues 11 millones Voy a ponérmelo todo en mano porque seguramente, o al menos vamos a ver si hacemos algún fichaje El tema es el siguiente Si finalmente jugamos con la 4-3-3, que bueno, yo creo que vamos a sacar la 4-3-3 Aunque realmente la formación que mejor me ha ido por ahora en el juego ha sido la 4-2-4 Bueno, sí, bueno, la 4-2-4 gané así un título europeo aquí Y luego con la 4-3-3-A gané la batalla Entonces, como primero, quiero decir Seguramente seguimos la... no sé Es que... ufff, tengo dudas Bueno, voy a sacar la 4-3-3-3 Voy a sacar la 4-3-3-A Porque saco la 4-2-4, me vais a decir en todos los vídeos que cambia la formación Si pongo al menos la 4-3-3-A no me lo vais a decir Entonces voy a poner la 4-3-3-A Entonces, para poner la 4-3-3-3-A son 3 titulares de delanteros con 2 suplentes Con lo cual 5 1, 2, 3, 4, 5 Vale, Vinicius Y Lucas Vázquez A ver, posiblemente... Vale, Lucas Vázquez está fuera y habrá que vender o a Benzema o a Vinicius No sé qué tal es Benzema Ni tampoco sé qué tal es Vinicius en el juego Pero Vinicius tiene muchos años menos y son 3 puntos de media distintos No sé No sé a quién poner de... Venga, venga Porque también está Jovic para entrenar Vale, vamos antes de poner jugadores y entrenar vamos a ver qué hay en lista de transferibles Vale, está Kramaric 28 años La cassette Felipe Anderson Vale, a nivel de mediocampo que tenemos Bruno Fernández Hostia, el Bruno Fernández es buenísimo El Bruno Fernández lo tengo en el City Y el cabrón me dio una cantidad de goles que es increíble Hostia, está Ndidi Está Ndidi también Ndidi es muy bueno, muy bueno Ndidi Ndidi y Bruno Fernández, los dos son muy buenos Caldara no está mal, eh 25 años, 93 de media No está mal No está mal Vale, vamos a ir por partes a verlo Primero de todo Tenemos una defensa con 93 25 años Nos valdría la pena ficharlo Defensa con 93 Y es nuestra mejor defensa Mejor defensa Y no el más joven Pero estaría ahí Con lo cual, si fichamos a ese Hombre, podríamos vender a Sergio Ramos Sergio Ramos Marcelo Sí, podríamos vender a cosas así Vale, pues sí Vamos a fichar Ese va a ser el primer fichar El primer fichar va a ser Vale No, voy a fichar a todos de golpe Pero Caldara va a ser uno de los fichar Con lo cual Vamos a poner 25 millones Vale, 25 millones Luego Si nos vamos a El medio campo Tenemos a Royce Aleñá Dyer Ninguno me interesa Me interesa Bruno Fernández Y Ndidi 90 y 87 Vamos a ver Creo que el medio campo que tenemos es muy mayor Exacto, es muy mayor Sí Lucas Silva Es que mira, son 91 de media Tal Pues a lo mejor ficho a los dos A lo mejor ficho a los dos Y empieza aquí a vender Porque Es 90 y 87 Al menos A Bruno Fernández sí o sí Al otro lo mejor Vale, con lo cual Vamos a irnos que ya tenemos 50 y algo 6, 7 Vamos a poner 70 y algo Así de Rápidamente Y a nivel atacante A nivel atacante Está Cramarich Pero son 37 millones Cramarich Tengo muchas dudas Hombre Es un media 96 28 años Si fichamos a Cramarich Hombre Con el fichaje de Cramarich Podríamos vender por ejemplo O a Bale o a Benzema Por ejemplo Es más joven Y tiene más ataque Es más Es nuestro mejor atacante Tiene 28 años Podríamos vender a Bale o a Benzema Que tiene más edad Y menos puntuación Así que mal del todo No lo veo Entonces Cramarich Depende Los otros ciclos Vamos a fichar Y Cramarich Depende del dinero que me quede Lo ficharé o no Vale Bueno pues ya hemos hecho los fichajes Y ahora con ellos Pues vamos a tener que empezar a vender Entonces por partes Lo primero Lucas Vázquez Lucas Vázquez Lo vamos a eliminar Porque lo vamos a reponer Lucas Vázquez Lo voy a poner barato Porque es que lo puse Creo que a 20 Y no se vendía Ponlo a 17 y medio Vale Este es el primero Luego vamos a poner A Karim Benzema 1 No creo que se venda por 40 Vamos a poner a 30 2 A ti te voy a poner Vamos 3 No se nos van de nada Vamos a poner Si ahorramos 4 Vale 4 que es el máximo Puestos Ahora Vamos a hacer los entrenamientos Donde Vamos a poner A Pon a Jovic Pon a Ndidi Mira pon a Militao Que sube el 90 Pon a Courtois Vale Luego Siguiente Patrocinio Debería estar bien Porque no hemos jugado Ningún partido Exacto Uy me he cocao A nivel de estadio Completa Y pon otro Luego Especialistas Entrenamiento Y esto ya da más igual Porque no hay partido Todavía Vale Vamos a poner El dinero en Peggy Pero realmente sería esto Vale Con lo cual Mira Hemos hecho varios fichejes Ahora tenemos que poner a vender Mi idea sería Vender a Bale Vender a Benzema Vender a Lucas Vázquez Vender a Lucas Silva Y algún otro Y algún otro Mediocampista Otra vez Otra vez Porque el juego Me da fallos Me da fallos En la No se Me dice que no hay conexión Bueno Aquí hemos completado la temporada Hemos ganado la liga Hemos No se que más la hemos ganado La liga la hemos ganado No se cual es otro trofeo No se No había copa No había copa O si había copa No se Da igual Da igual Vale Pues esto he hecho Hemos hecho la batalla Vamos a jugar un momentito El Manchester City Y luego vamos a pasar a hablar Todo lo que tenga que ver Con el grupo ¿Vale? Porque me habéis comentado Algo sobre el tema de Hemos soltado El tema de una de las personas Y Quiero ver como vais vosotros En las batallas Vamos a hacer ahí Un listado de Vamos a ir viendo cosas ¿Vale? Antes vamos a jugar En nuestra liga Contra el Borromud El Borromud que es el líder El número uno El que seguramente gane La competición Con lo cual Pues la realidad Y además juega en su campo Así que la realidad Es que nos van a ganar O al menos yo Vamos Lo normal es que nos ganen El Borromud Cuenta sus partidos Por victorias Prácticamente Van primeros De lejos Nos van a ganar Vamos Yo no me espero Ganar este partido Si eso Si empatamos Ya es un buen resultado Para mí La verdad Porque el Borromud Lo está haciendo increíble O sea Impresionante Que me habéis dicho Además vosotros Cuando habéis jugado Contra el Borromud Que el Borromud Pues Incluso en los partidos Que está un poco más disputado Acaban ganando también No sé El Borromud Pues está jugando súper bien Así que Bueno Pues eso Es más Bueno En 16 minutos Llegamos Bueno Hay cuatro ocasiones Tres suyos Uno nuestro Con lo cual Pues el inicio No parece el mejor Para nosotros Mira María Firpo Bueno María su defensa Lo cual es positivo Pues bueno A priori es positivo Vamos Sterling Vamos Sterling Sorpréndenos Sterling Sorprende a todos Bah Que pena No creo que tengamos Muchas ocasiones Así que con las ocasiones Que tengamos Tendríamos que llevar A aprovecharlas Y luego cuando ellos Tengan más Hay que intentar aguantarles No queda mucho más O sea Es lo que hay Vale Parada increíble Bien ahí portero Bien portero Vamos de Bruin Venga Sorpréndelo Vamos de Bruin Adelántanos Y que saca el primer tiempo Ah Qué pena Qué pena Más sea por encima El travesaño Dos Tres Cuatro Bueno Final de primer tiempo Pues bien A ver El Borrum Nos está llegando Un poquito más Eso es así Un poquito más de ocasión Está llegando La parte positiva ¿Cuál es? Hombre La parte positiva Es que el Borrum No nos está pasando Por encima La parte positiva Es que estamos teniendo Alguna ocasión O sea que Bueno Pues Correcto Vamos con el segundo tiempo A ver qué nos depara A ver si este es un tiempo Realmente si el segundo tiempo Es como el primero Pues mira Podemos hacer algo Podemos hacer algo Lo que pasa es que No, no, no Vale, menos mal Bueno Se empieza aquí marcando Lukaku Contra el palo Pues mira Ahí hemos tenido suerte Vamos Toban Vamos Toban Un tiro lejano de Toban Daría un poco de rabia Marcar ahora Hubiera dado un poco de rabia Marcar ahora Porque Lukaku Un minuto con te echó palo Y luego va Toban De un tiro lejano Y la hubiera marcado Pues daría un poco de rabia Creo que tira Sané Ah Qué pena Qué pena Sané Parada increíble el portero Oye No es por nada Pero no haces la sensación De que lo poco Que llevamos de segundo tiempo Estamos jugando mejor que el primero ¿Verdad? Más ocasiones Menos de ellos Parece que nos estamos saltando Un poquito más En este segundo tiempo ¿No? O al menos del minuto Mira el palo Palo por palo Estamos en paz Al menos los primeros 15 minutos De primer tiempo Está siendo así Y ahora va Y ahora va y me marcan Y ahora va y me marcan por hablar Ahí está Por hablar Pero es verdad O sea Vale Ha marcado Belotti Vale Fenomenal Es lo normal Lo normal es que nos gane él Por el equipo que tiene Por cómo lo está haciendo Etcétera Pero es verdad O no que en este segundo tiempo Estamos jugando mejor que ellos Al menos lo que habíamos llevado De los primeros 15 minutos Lo cual bueno Pues me da rabia Porque digamos que el primer tiempo Que ellos hicieron un poquito más Aguantamos Y en el segundo tiempo Que nosotros estábamos jugando mejor O al menos Los primeros 15 minutos Con más ocasiones Nos marcan ellos Al final así es el fútbol Es lo que hay Y además va y se nos lesiona El portero Eso es un poco de mala suerte Vas a tener que curar a Leola Porque el tema del portero Otra vez al palo Oye no es por nada Pero me está empezando a dar Un poquito de rabia Dos palos llevamos Si es verdad El rival lleva uno Vale correcto Llevamos dos palos nosotros El doble palos Que realmente es un palo más Pero joder Es que es un palo más Vale hay cambio Bueno La pregunta que yo sería ahora es ¿Merecido que nos gane el Borromote? Viendo el primer tiempo Si Pero viendo el segundo tiempo Yo diría que no Hemos dado dos palos Hemos tenido más ocasiones Al final del segundo tiempo No se Yo realmente Lo que vería más justo Sería un empate Pues mira acabamos de marcar Un empate Yo lo veo más justo La verdad es que si Ha tirado mal por cierto Kevin De Bruyne Tuvo suerte dentro Veo justo un empate Un justo A pesar de haber dado más palos Veo justo un empate Por el tema de como fue El primer tiempo y tal Si Si A ver Lo único es que me queda La sensación de que El segundo tiempo Fuimos algo mejores Pero bueno Si El empate lo veo justo Vale Y bueno Realmente lo que dije al principio Empatar contra ellos Pues Es casi una victoria Porque cuentan sus partidos Prácticamente por victorias Así que Mal no vienen Bueno Vamos Uy me he ido por atrás Coño Vamos a Vamos a hacer el equipo Vamos a ver un momento El médico Eh Médico A ver si Olga Meditsina Olga Meditsina Vale hay dos pacientes Quiero curar al portero Tres partidos Cinco Vale cura al portero Anda El portero me interesa mucho Vale Vamos a jugar contra el Crystal Palace Lo primero que vamos a hacer El El equipo Y a partir de ahí Haremos el resto Coño Joder Madre mía Yo sigo diciendo que quiero un botón Para quitar todos los jugadores De golpe Eh Vale mete a Jovic Por la izquierda mete a Sané Por la derecha mete a Bernardeschi Delantero Pon a Gabriel De medio campo Pon a Rodrigo Y pon a Varela Lateral derecho Joao Zinchenko Eh Mendy Pon a Milenkovic Y en portería El único portero que tenemos disponible Banquillo Tobán Sterling Tiago Bruno Laporte Stones Y no hay portero suplente Espero que no se nos lesione Vale A nivel de entrenamientos Eh Pon a Sterling Pon a A Bruno La Port Que subirá al 101 Y Portería no podemos poner a nadie Vale Luego A nivel de patrocinios Está todo ok A nivel de estadio Uy perdón De estadio Completa Vale Te amo las tres estrellitas Y bueno Pues vamos a empezar con la capacidad Y aquí está Vale nos falta El tema de los especialistas Está Capitán Rodrigo No Capitán Pues voy a poner portero Penaltis Eh 99 No Pon penaltis a Sané Faltas Pon No 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 Rodrigo lo quiero para rematar Pon a Varela Centrando El árbitro Está El árbitro está normal Con lo cual vamos a poner aquí Normal Dinero a Peggy Ya estamos Muy bien Pues ya habíamos jugado El partido que teníamos que jugar Hemos preparado el Real Madrid Pues No para empezar la liga Porque todavía faltaría un día más Vamos a ver el tema del grupo Vale vamos a ver varias cosas del tema del grupo Para empezar Ahora miraremos lo primero Todas las batallas Vale Buena jornada 8 Más 24 Más 32 Y estamos ya cerquita de subir Al siguiente rango O lo que sea Vale vamos a ver Eh Por partes Eh Vale A ver Un momento Vamos a pasar ahora a ver las batallas Me habéis dicho lo siguiente Andrés barra baja 0,4,16 A ver si lo encuentro Este Esta persona Lleva dos días sin conectarse Bueno Ah no perdón Lleva desde el 13 de noviembre Es verdad Vale es demasiado tiempo chicos Yo sorry Pero es demasiado tiempo Son nueve días Eh Andrés Eh Lo siento Eh Si te he hecho Luego podrás entrar No Pero es que Gente activa Lo siento tío De verdad Lo siento Pero es que no Pero está una batalla Claro pero es que no juega la batalla Pero es que no está jugando la batalla O sea El tío se ha metido Se metió en la batalla Y no está jugando la batalla Si yo lo saco la batalla Puede meterse otra persona Pregunta seria Si yo lo saco Se puede meter otro O no Si claro Está en una batalla Tío Pero espérate A lo mejor está en la batalla Pretemporada No No está aquí Bueno Vamos a sortear Señores Vamos a ver Vicente Aparicio Maneja el Ajax Venga un poco de brillo Madre mía tío Esto es que tarda mucho Ah vale Ahí Valencia que Vale Pablo maneja El Gronheim Pampifaco El Willem David Ríos El VTS Y Leandro El AZ A ver Nosotros tenemos De equipo El Ajax Ellos el PSV Ellos el Feyernord A ver Pregunta seria ¿No os da la sensación De que ellos tienen Mejores equipos Que nosotros? No sé ¿No os da la sensación De que ellos tienen El PSV El Feyernord No sé No sé Va a dar igual Vale Pues Ya estaré aquí Preparada Pretemporada Vamos a Mirar aquí Como han quedado Aquí la gente Vale A ver Leonel Messi De entrador Ha ganado Con el Feyernord 3-1 Vale Felicidades Tío Ay Anderson Perdió Con el PSV 0-1 Que pena Venga tío Bueno Jueguen en la casa Del rival Si es verdad Eso Bueno Vale Venga Andrés Tío Tío Vale Van 1-1 Lepe Le ganó 4-0 Ay Si señor Macho No solamente Ganamos Sino Apareciendo Bien Lepe Luego Perdemos Y perdemos Mira Andrés Ha perdido El partido Es que Andrés Está en esta batalla Andrés Me estás jodiendo La vida Andrés Te voy a echar Lo siento Pero es que Estás jodiendo Andrés No solamente Estás tapando Alguien que quiere entrar Porque hay un montón De gente que me ha dicho Que se ha quedado fuera Y que queréis entrar O sea No solamente Estás haciendo eso Sino que además Estás jodiendo Primero a mí Por el tema del grupo Y luego directamente A Leonel Messi Entrador A Anderson A Lepele Y a Emilio Que están combatiendo Tío Con uno menos Por favor Andrés Tío De verdad No sé si estarás viendo esto Pero es muy feo Andrés Si eso no te metas Tío De verdad te lo digo Para eso no te meta Macho A ver Que a lo mejor Luego yo que sé Se le ha roto el móvil Y no puede jugar Pero claro Esas son cosas excepcionales Eso no lo sabemos nosotros Pero viendo esto Macho Andrés Estás jodiendo Para empezar La experiencia de este vídeo Luego estás jodiendo A Lepele A Anderson Leonel Messi A Emilio Estás jodiendo A todos los compañeros Luego me estás jodiendo A mí tío O sea Por favor Andrés Te voy a echar Tío Lo siento Lo siento Pero es que macho No puedo permitir esto Es que es feo Es muy feo Es muy feo Sí Es que es muy feo Chicos Hay un hueco libre Para quien quiera meterse Es muy feo Me da mucha rabia Me da mucha rabia Porque jode todo Es que lo jode tío Es que Me da rabia Me da rabia por vosotros Por mí Por el grupo Pero bueno Vale Vamos a ver Segunda batalla Juan Maquillera ha perdido 0-1 Contra el 2 barra baja Dibujos Bueno Él tiene el PSV Vale Vale van 1-0 Ignacio empató José Sneijder empató Bien Hamilton Bien Lince Vamos Vale ganamos esta jornada La ganamos Bien Bien Teníamos la pinta al principio Pero si ellos tienen 3-4-5 puntos Nosotros con Hamilton Lince y Cazador Ya tenemos 6 Y luego los dos empates Vale Felicidades chicos Habéis ganado esta jornada Felicidades Bien hecho Así sí Muy bien Vale Juan Maquillera Perdió justito Si es verdad que fue por una diferencia En su casa Así que bueno Y además contra el PSV Está bien Está bien Aceptable Lo hay Ignacio y José Sneijder ring Pues que pena que hayan empatado Una pena Pero bueno vale Y luego Hamilton Buena victoria El Lince muy buena victoria Justito Justito Pero muy buena victoria Sobre todo la de Lince Que ha ganado fuera de casa Así que felicidades Y luego bueno Es que esta pretemporada Que hemos visto ya que Como ha quedado el tema De los grupos Que son estos Y luego me gustaría ver Si yo puedo hacer una batalla Vamos a crear una batalla Vale Puedo ya meter aquí Uy mi cocado Perdón A ver Solta ya tío Contigo Puedo ya meter Yo puedo elegir Quien queda aquí No Vale Pues chicos Meteros aquí Que vamos a hacer una batalla Vamos a hacer una batalla aquí Vale perfecto Pues aquí es la gente Que se irá uniendo Para la batalla Me imagino Vale A nivel de puntos Estamos cerquita Cerquita Ya de subir No Me imagino Supongo que si Porque a nivel Antes de divisiones Es que no tengo aquí Pero si Me imagino Que estamos a punto Porque estamos allá casi Vale pues nada Vamos yo voy a iniciar Aquí otra batalla Para que vayamos Viéndolo Y por ahora Bastante bien Estoy muy contento Hemos ganado una batalla Y luego las otras Dos batallas Que estamos disputando La otra La de pretemporada No voy a contar Porque va todavía Ni siquiera ha empezado Pero la por ejemplo La de jornada 8 Estamos ganando Si es verdad Muy muy al límite Pero bueno Estamos ganando por ahora Y la otra La de jornada 4 Por ahora La realidad es que estamos Apalizando Ahora mismo Más del doble de puntos Pero bueno Queda mucho Igualmente Pues estoy bastante contento Con lo hecho hoy Ya he quitado a Andrés Que es verdad Que me habéis dicho Que no se había conectado Hay algún filtro aquí Para poder colocar No Ayer 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 Vale Si estos se han conectado Entre ayer y hoy Estos se han conectado Vale Pues Chicos Por aquí lo dejamos Lo he dicho Hay un hueco libre Si os vais a meter Por favor Que sea para hacer cosas Y al mismo tiempo Ignacio Gelupelu Jonathan Todos estos Tenéis que empezar a jugar A ganar versus Chicos Si no Estáis ocupando un hueco De verdad os lo digo Estáis ocupando un hueco Chicos De verdad Por favor Estar por estar No Porfa Porque hay gente Que quiere estar Para contribuir Pero estar por estar No Vale Dicho esto Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Gesúl C'estos